No estoy en pedo todavía, falta un rato, falta un rato, falta un rato. Me dijiste que empecé a ocupar hace un rato y yo pensé que ibas a estar un poco más sobrio, pero te reúne yo. No la puedo garetear, eso es lo peor, ¿viste? ¿Quién te senté? Me dijo que me dijiste que para vos soy como una cosita que era el corazón, que no entendí que... Estoy tratando de como mantener como una costura, me está gustando un huevo.